hoy siento que nos hemos lucido en la cocina igual mis camarones a la diabla hierba es alérgica a los camarones es alérgica a los camarones es alérgica a los camarones ¿quién tiene un camarón? el de carne tiene alérgica no, porque el picante no está fuerte hay como un picante de pimienta no tiene ni un sabor a chuquillo cuando se mastican lo que le exprime es un sabor tan rico y este que ahorita empieza a marinarse en el sabor está buenísimo ya cuando la vengas a ver en la tarde pero el hígado me gustó el hígado que prepara la muchacha ¿está bueno el hígado que prepara la escritora o vieja? sí, te voy ¡ah, miras acá los camarones! ¡no se te vayan a arruinar ahora! ¡no! no, que le quiero sacar la catra que no quiero ella me mandó un video ahora de cómo se tratan los camarones espérame ¿qué dice ahí que los camarones a todos maricos tienen que tener qué cuando se está preparando todo el tiempo? hielo ¿qué decía ahí? hielo ajá así que no se vayan a descuidar ahora fuera la barra y compramos no hombre, ahí en la... no se vayan a descuidar por favor así los guacalás de aquí de camarones se arruinaron no ¡ay! no están y así de cholo y aparte que están tan caros ahorita sí es que yo yo creo que... en la noche con tomatadas y así están y no sabían mal y no sabían mal ¿sabes por qué? todo así ¿sabes que le he echado? cerveza una pilsener limón ¿por qué no lleva hoy? sal vinagre alcapate todo eso le mató y ahí es donde le echas la salsa picante un chinichurri la gente enferma es la que dice que es chiquilloso que no sé qué y lo he probado cada animal tiene su gusto y su diferente preparación esperando que tenga el mismo sabor de la carne de red o sea, aquí se le siente el sabor que es diferente a la carne de red ¿sabes lo que hago yo? desde el momento que me dicen que es carne de peli yo ya me imagino que es peli que tiene sabor a peli y yo así hasta me chupo los dedos después a mí me gusta eso es cierto pero sí está rico es que es diferente manera de preparar depende de qué es la preparación que llevan van a comer carne de peli y están esperando sentir el sabor de carne de red ajá y entonces ahí es donde le van porque es que lo sienten diferente y dicen ah no me gustó pero es por la mentalidad porque mira igual es cierto puede ser pero está rico pero esta está rica esta sí me gustó pensé que era carne de red me quedan bien raras así que las orejitas como se le ven yo creo que le traigo yo creo que le traigo porque va a ser papá puro tomatito se ve si porque de la otra manera no ya y como papá como le han salido a chavos si como 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 ha sido como soltero no le salía nada y ahora como casado un montón de bichas y ahora como papá sabes que es lo que hice prácticamente dejé todo desde atrás como así cambió de teléfono no dice que todas las ganas las dejó para atrás ya no cuidado a los casados a veces ya ya a solo tenerlas atrás no mi hijo no como pues ya no andar así como que una como otra sino que ya es una persona centrada si ah usted le cree eso usted le cree eso usted le cree eso ah ah que solo en cámara sos así ah no que le dijo chicle ya días que no te miraba le dijo pero ya ves con quien te enseñe es show jenny es show de amigo de amigo a chugar se le estaba echando a chugar le estaba echando a la chicle a chugar le estaba echando a la chicle o sea que ahorita ya no o sea que ahorita ya no digamos que una dicha llega la sarca o alguien te dice no la sarca no porque vamos familia la alejandra llega y te dice algo ya no ahí ya no porque ya sos una persona centrada y mire man ok entonces y iba a salvar a la alejandra no 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 No, ya no estuvo con una persona y en vez de salvarla la arruinó más a la coja. ¡Ah! ¡Guau! ¡Derellón, señor! ¡Ay, sí es cierto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mamá quería tirar un poquito de veneno! ¡Te apuesto a 20 años! ¡Llegamos rápido corriendo allá! ¡Ea, serpiente! ¡Solo a tirar un poquito de veneno! ¡Qué chiva de veneno! ¡Solo a tirar un poquito 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 de veneno! ¡Yavipa! 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 ¡Qué casualidad que vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero quién será! ¿Quién será? ¡Yavipa! ¡Yavipa! ¿De quién será? En vez de componerle la de compuso. ¡Ajá! Así en la vida y a veces arruinó y a veces... A veces pierde, a veces se gana. ¡Es cierto! ¡Magínese tú! ¡Ay, cada quien es cierto! ¡Cada quien es cierto! ¡Mira Julia! ¡Mira Julia esta vez! ¡Mira Julia esta vez! ¡Mira Julia esta vez! ¡Oiga la Ale! ¡O capaz se torcieron los dos! ¡También puede ser! ¡Mira Julia! ¡Mira Julia! ¡Mira Julia esta vez! ¡Mira Julia esta vez con nosotros! ¡Ya vino ella! ¡Mira Julia! ¿Qué pasó? ¡Ajá! ¡No escuché nada! ¡Ya está bien! ¡Se te va a quemar el hígado! ¡Mira! ¡Hablame bebé! ¡Se te va a quemar el hígado! ¡Mira Julia! Cuando llegamos allá de lo del hígado se desaparece! ¡Yo le dije a Don Johnny! ¡Yo le dije! ¡Pero que hacía la verdad! ¡Y así ha estado todos los días perdidas! ¡Pero que se va a matar! ¡No! ¡Si lo hizo la señora! ¡Si! ¡Está bien rico! ¡Oiga lo que usted! ¡Así se conocen las personas como mentirosas! ¡Mira! Por ahí van empezando a mintiendo por cositas pequeñas! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Traumada! ¡Traumada! ¡Ya hay un panzo en el dormir! ¡O son síntomas! ¡Mire bebé! ¡Es síntomas de bebé! ¡Yo voy a moler la carne ahorita! ¡Es un pachón! ¡Ese es un pachón! ¡Ese es un pachón! ¡No me encanta! ¡Ya le pregunté! ¡Dice que no sabe! ¿A usted para donde usted es? ¡No! Julio! ¡Julio lo estaba haciendo! ¡No! ¡Uy! ¡Júlio lo estaba haciendo! ¡Júlio lo estaba haciendo! ¡Júlio lo estaba haciendo! ¡Usted estaba moliendo carne aquel día! ¡Vaya! ¡Don Julio! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡La máquina! ¿Cómo va armada la máquina? ¡Ah! ¡Tengo miedo a los volados! ¡Uy! ¡Pues! ¡No lo saqué! ¡No lo saqué! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Mira bebé! ¡Ve! ¡Trae esto bebé! ¡Ah! ¡Pero qué mambo! ¡Wow! ¡Va! ¡Va! ¡Haz de gente! ¡Mmm! ¡Haz de gente! ¡Qué es eso? ¡'Va! ¡Haz de gente! ¡Haz dejez! ¡Cala muerto! ¡Y va con las cepas! Ven ¡Ya! No va. Ah... Al direso! Quienes! aines guaco Sí, sí aines guacos Estuvo aún pelito la niña targa de cometerle el error más mala de su vida ¿Qué ibas a hacer? Fíjense que ayer en la tarde vos me preguntaste a dónde meto la carne o mira, está caliente todavía, ¿cómo hago para meterla? Y te subiste todavía un buen rato esperando eso. Sí, esperando que... Ajá, entonces le dices... Y Jenny también me dijo, mira la lengua, la voy a meter a la lengua. ¿Competencia estábamos haciendo? ¿Quién la metía primero? Y la Zarka no fue la única, no me preguntó nada. Entonces yo supuse que ella ya la había metido en la refri. No es cierto. Y resulta de que la niña Zarka no metió la carne, ni la sopa, ni nada de lo que había hecho de la carne a la refri. Y ahora en la mañana... Ah, con razón me llegó a decir... Se me queda lleno de ti. Y yo dije, hola, le dije, buenos días, le dije. Y así va, pero la vi bien sospechosa, estaba con gente, repare que estaba ahí. Y entonces y después, ya pasé otra vez y tenía la cara hasta como los ojos medio rojos. Y entonces me pareció que me dijo, no sé si fue Henry o quien me dijo. Yo le dije. La Zarka le quiere decir algo, pero no sé qué, me dijo. Ajá, le dije yo. Y yo le dije así va. Y sentí medio raro el sabor, el olorcito. Y entonces yo me dije, no me di la carne a la refri. Y empieza a ponersele más rojo a los ojos y le sale una lágrima así. Y entonces yo le digo yo, tranquila, calmada. Le digo, la regaste, sí la regaste. ¿Por qué es este temprano? Y era un montón de carne. Pero aquí es mejor que digan así va y no que... Ajá, cabal. Sí, porque yo hasta le dije a la bicho, mejor le voy a decir a él porque no es él. Cabal. ¿A qué ir a ocultar y votar y inventar excusas? Y yo, porque me decían, votarle el agua, la cela y entonces yo dije. Y el mejor no va a preguntar antes de actuar. Y lo bueno que todavía hay tiempo. O sea, se iba a desperdiciar la carne, pero había. Ajá, había para poder hacer. Y yo le quedaba callada y lo hubiera preparado así como era. Y a la hora del momento, mira, esto no sirve, está arruinado. ¿Y yo con qué le debería salir? Ajá, cabal. Era mejor decirle. Entonces, estuvimos haciendo las pruebas, sacamos carne y la carne estaba intacta. Lo que se veía medio arruinado. Era el jugo nada más. Era la grasita, la espuma que dijo el cortomero que le botaba. Eso es lo que echaba. Y le sacé así de grasa. Ah, con razón de la mañana yo iba a decirme. Mira, me dice, fíjate que. Pero yo no me habías contado. Solo me dijo lo del jugo, que necesitaba jugo, nada de eso. Ajá. Pero no sabía yo que lo habías dejado afuera. Ah, es que le licuaste la salsa. Ah, eso fue lo que. Pero bien. Vamos a ver lo de las mexicanas. Ah, vamos. Y aquí quiero ver, esperemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, sí. Ahí está. Mira, ahorita no sé cómo estar allá porque hay mucho. Por ejemplo, la mamá de Chistimbi, ¿qué pasó con regalos? Angie, no sé qué voy a traer. Un besito. Uy, pues un guiro me van a ganar de tocarlo. Angie. Ahí está el pan, vos, este, Ale, quítalo. ¿Qué estás haciendo vos aquí, desgraciado? En ningún momento nadie te llamó aquí. Sí, regañalo. Regañalo de quién está. Regañalo de quién está. Regañalo de quién está. Bien, ya vamos a ir. Solo a mujeres los regalos. Míreme. ¿Y los panes de quiénes son? No está la otra ahí. Míos. Solo, solo el alérico vio ahí. Déjeme probar a ver si está bueno, si hoy lo han hecho bueno. Ajá, el chucho. Ajá. Yo digo que uno de esos quequitos también. A mí me gustan. Yo digo que me... Ajá, ajá, gracias. ¿Dónde he probado? No. Sí, también me he probado. De esto, de esto, de esto. Oh, de esto. Esto también, rica, ya agarré uno. Ay, compró galletas. Las galletas también me gustan a mí. A ver qué anjaba esto aquí, ve. A ver. ¿Qué es? ¿Y de quién son todos los regalos? La regalos. Cama. ¿De quién son? Y mi mejor dama. Míreme, chicos. No. ¿Ustedes, don chicos? Hay un montón de regalos. Con esto, porque yo escuché ayer a usted. Sí, se lo cierra la vía. Sí, se lo cierra la vía. ¿En la cama no son los mariscos? No, son los... ¿Quién? Ah. Como usted ayer dijo que en agua no es bueno ponerlo, dijo, ¿verdad? ¿O quién dijo? No. Que en agua helada se trabaja, dijo. Que, ajá, con agua con hielo, dijo el diablo. ¿Entonces se ha hecho agua con hielo? No funciona. Con hielo, con... ¿Helada? Ya. Sí, ahí, tenélo con el agua en... Hasta que se deshagan. Vaya, ok. Pero mirame, échale agua y ponele unas bolitas de hielo ahí para que no el agua no se te enfríe. O sea, no se vayan a... Pero siempre se descongelan. Sí, siempre. Ok, pero hielo hay hielo. Sí hay hielo. O sea, yo digo por si está bien propenso a que se vaya a arruinar porque ya huele un poquito medio raro. Dios. No, ya lo juro. Huele un poquito medio raro. Sí, uno de esos. Ajá. También de esos. Unas galletas también. Estas galletas también se me antojan. Pero más de todo de esos blanquitos. ¿Están repitiendo? A ver, a ver. ¿Cómo es la doña? Sí. Es que me acaban.